Mi Luna Mi Luna siempre estará brillando en el firmamento Mi Luna siempre estará brillando en el firmamento Y yo estoy enamorado de tu belleza preciosa Luna Cuando tú no apareces y entre mi alma el tormento Cuando aparece la Luna No sé qué es lo que yo siento Cuando va por mi bollito No sé qué es lo que yo siento Ay, cuando aparece la luna, no sé qué es lo que yo siento Ay, cuando va por mi bohío, no sé qué es lo que yo siento Ay, cuando aparece la luna, no sé qué es lo que yo siento Ay, cuando aparece la luna, no sé qué es lo que yo siento Ay, cuando va por mi bohío, no sé qué es lo que yo siento Ay, cuando aparece la luna, no sé qué es lo que yo siento Y le tocó Al hijo de la guayabera Falla Sabor Eso Con el pasito de mi guayabera Sabor 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 Música Cuando aparece la luna, no sé qué es lo que yo siento Cuando va por mi morir, no sé qué es lo que yo siento Cuando aparece la luna, no sé qué es lo que yo siento Cuando va por mi morir, no sé qué es lo que yo siento ¿Se acabó? Música 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 Música